Un poco inquieta el 5, Please Do. ¡Partida! La partida es pareja. Viene por la parte central de la pista, la número 4, Blushing Bug. A buscar la punta, la acompaña por dentro Regal Lady. Y es Regal Lady la que aprovecha la baranda para venirse al primer puesto. En el segundo quedó Blushing Bug. En el tercero, Neon Gypsy. En el cuarto hay una pelea que domina por fuera. Ahora al ejemplar Please Do solo la llevo a Cherry. Regal Lady está marcando los parciales con el jinete Hugo Herrera. Blushing Bug a medio cuerpo en el segundo. Un cuerpo y medio más atrás avanza al ejemplar Neon Gypsy. Luego está Please Do por fuera. Y el 3, Cherry, en el último lugar. 24-3. Un parcial cómodo relativamente de carrera para Regal Lady que sigue adelante. A un cuerpo y medio se ha quedado Blushing Bug en el segundo. Please Do apura y viene al tercer puesto. En el cuarto avanza por la parte central. La llevo a Neon Gypsy. Y por dentro se quedó Cherry en el último lugar. 49-2. En la media milla domina Regal Lady. Blushing Bug está acosándola desde el segundo puesto. Please Do viene para el tercero y para el cuarto. La llevo a Cherry. Está Regal Lady siendo acosada por Blushing Bug. Y Please Do se incorpora en la pelea. Y también Cherry por dentro cuando van a girar la última curva. Se mantiene adelante Regal Lady. Entran en la recta final. Regal Lady todavía está dominando la carrera. Blushing Bug corre mucho por fuera con Please Do. Y por dentro la llevo a Cherry. Regal Lady adelante. La cuarta carrera es Golden Gate. Please Do desplaza por el centro. Please Do está ganando. La cuarta carrera es Golden Gate. Les gana Please Do con Ricardo González. La número 5. Segunda le llegó a Cherry. Tercero a Neon Gypsy.